Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados de Odefinanzas. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente introducir los dos casos asociados al módulo de gestión integral de riesgos. Son casos sencillos. Como aquí no voy a asigiros ningún modelo matemático porque se va de nivel, pero sí que entendéis los conceptos. En el caso primero se comparan las exigencias de capital de Basilea II y Basilea III. Lo que se os pide en función de los e-books y de los dos temas de discusión que se os presentan, que son unos breves comentarios de dos blogs, se os pide que analicéis el porqué de este cambio en cuanto a la fijación del capital, por qué, y luego también que incluso seáis capaces de detectar o analizar los puntos negativos incluso del nuevo procedimiento de fijación de capital en Basilea III, que también los tiene. Es un ejercicio relativamente sencillo. En el segundo ejemplo lo que hago simplemente es daros dos gráficos. En esos gráficos vemos la distribución de riesgos de una entidad bancaria española, el grupo Santander, el riesgo crediticio, riesgo de mercado, una serie de riesgos que habéis visto que veremos más adelante. Y también lo que es la distribución de los riesgos a nivel geográfico. Se os pide una valoración de los mismos, qué implica esos riesgos. Y segundo se os da el cálculo de lo que es la rentabilidad ajustada por riesgo del Banco Santander después del coste incurrido en asumir esos riesgos. Y os pido simplemente que me digáis cuáles son los, en esa matriz, las unidades más rentables, las menos rentables y un breve comentario. Pero realmente, como os dais cuenta, en estos dos casos, a diferencia de otros módulos, no son cálculos precisos exactos, sino que caben una amplitud de respuestas, obviamente dentro de un paradigma o de un patrón razonable, que es lo que os hemos ido dando en los e-books y en los temas de discusión y en la divulgación complementaria para el módulo. Son relativamente sencillos y espero que no haya ningún problema.